El teléfono sonó, yo fui quien lo levantó Seguido soy una voz que me dijo con emoción Hola cariño mío, mi dulce mermelada Que no pruebo de tu boca desde hace una semana Y ya yo no aguanto más, no quiero mis vacaciones Esta mierda no me gusta, lo que quiero es disfrutar Quiero estar contigo esa noche, quiero ser contigo esa noche La noche de nosotros dos, hace la noche Quiero estar contigo esa noche, quiero ser contigo esa noche Y esta noche de nosotros dos, hace la noche Si es que no hayas compromiso El teléfono sonó, yo fui quien lo levantó Seguido soy una voz que me dijo con emoción Hola cariño mío, mi dulce mermelada Que no pruebo de tu boca desde hace una semana Y ya yo no aguanto más, no quiero mis vacaciones Esta mierda no me gusta, lo que quiero es disfrutar Quiero estar contigo esa noche, quiero ser contigo esa noche Esta noche de nosotros dos, hace la noche Quiero ser contigo esa noche, quiero ser contigo esa noche La noche de nosotros dos, hace la noche Así es que no hayas compromiso Quiero salir temprano, vamos a ser al primero Y después que venga el vino, vamos a ir, que vinimos Vamos a ir, que vinimos, vamos a ir, que vinimos Vamos a ir, que vinimos, vamos a ir, que vinimos Yo quiero que me des mucho, cariñito, que me eche la comida en la boquita Que vinimos, que vinimos, que vinimos, vamos a ir, que vinimos No más, niña, que vinimos QueINFREEZO Ya venga la cabeza, vinimos Sinqlo ¡Sinco, sinco, 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 sinco! ¡Sinco, sinco, sinco! ¡Sinco, sinco, sinco! ¡Sinco, sinco, sinco! ¡Sinco, sinco! ¡Suscríbete! 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 Manita, 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 manita. ¿Cómo hace calor? Vamos a hacer aeróbicos ahora, para que sudemos de verdad. Yo quiero que todos ustedes hasta allá, hasta el fondo de allá. ¿Dónde está la gente de allá atrás? Eso Y aquí Y aquí Y acá Y allá A bailar Y de ahí Con la mano arriba Con la mano abajo Y de ahí Y de ahí Con la mano arriba Con la mano abajo Y dice arriba, dice abajo, ya sé. Todo el mundo arriba, todo el mundo abajo. Y dice arriba, dice abajo, ya sé. Quédate como una. ¡Vámonos! ¡Ringón! ¡Vamos! ¡Ringón! 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 ¡Todo el mundo con la panita aquí! ¡Así las quiero! ¡Todo el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!